¿Qué chicas? ¿Qué chicas lo mejor? ¿Me voy a poner aquí o qué? Porque ya que buscan a coble, dejanse. ¿Puede bien, Cami? Ahora yo estuve ando. Los mexicanos yo vivo va cantando en el palo. Los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos. Los mexicanos crean y los mexicanos. Los mexicanos están cortos. Los mexicanos quieren hacer. Pero... ¿Qué Es que no hay nadie que los mire. Esto es una maqueta. ¡Ey! Dime al Puma, ¿no? De la noche. No lo vamos a verlo. Es proibición es contra la historia. Esto va a ser. Esto va a ser. Esto va a ser contra la historia. Orden. Orden es contra la historia. Ah, esto es verdad. Esto es verdad, porque todo lo haría. Ejemplo, a mí me interesa. Oye, chiquitillo ahora, ¿está en el agrotado? He hecho esto cogiéndolo. Porque resulta que...